Luego de un sorpresivo planteamiento que por minutos puso adelante a la escuadra michoacana, Rayados del Monterrey deja para el final la remontada y vence en la cancha del Estadio Morelos por dos goles a tres a Monarcas Morelia en el inicio de la jornada setre que usó 2019. Con los tres puntos, Rayados se mantiene en la cima de la Liga MX al arribar a 17 puntos. El cuadro Puropecha se mantiene una semana más estacionado en el 16º peldaño con cuatro unidades. Al principio del partido, ambas oncenas buscaban imponer condiciones. Sin embargo, al 30, un balón perdido por Aldo Rocha en tres cuartos de cancha terminó con la inauguración del marcador por un golazo de Rogelio Cubismori. Tras un fogonazo, después de la recuperación del balón, la anotación caló en la afición luchajana, pero no por mucho tiempo. Un minuto después, Edison Flores emparejó a los cartones luego de aprovechar la ley de la ventaja en una falta hacia Miguel Sanzores fuera del área. La pelota siguió su camino y el Orejas terminó por cruzar la pelota al canserbero Marcelo Barovero. De manera tranquila, transcurrió el resto del primer tiempo y el marcador quedó en tablas al medio tiempo en el césped del Coloso del Quinceo, que registró en su entrada poco más de la mitad de su aforo. En la siguiente parte, nadie, absolutamente nadie, se esperaba que la monarquía se fuera adelante en el marcador sobre la mejor ofensiva del torneo, que lucía desordenada en medio campo. Al 60, Miguel Sanzores se apresuraba a toda velocidad por medio campo, levantó la cara y cedió a Gastón Escano, que no dudó en reventarla como venía, para mandarla a segundo poste del arquero norteño, quien solo vio el camino de la pelota, que terminó por enredarse en la puerta. La unzona del charrúa, Diego Alonso, no se quedaría con las manos cruzadas. En el minuto 77, el volante Jesús Gallardo sacó un centro desde el sector izquierdo pegado al poste contrario, en donde Jules Mori llegó a cerrar la pinza, en una jugada que a pesar de que no se revisó por el bar, se apreciaba una pared de fuera de lugar. Cuando todo parecía que se mantendría en empate, una jugada de nueva cuenta a cargo de Gallardo terminó en el dos goles a tres. En el último suspiro, tras tres minutos de compensación, el camiseta 17 del cuadro visitante sacó un centro al corazón del área, en donde un pésimo control de la pelota de Dorland Pavón lo terminó por aprovechar Carlos Rodríguez, que con un disparo flojo, doblegó a Sebastián Sosa para registrar su primer gol en el máximo circuito. Y por después, el silbar de Roberto Ríos Hackman decretó el final del partido, y con ello una fuerte silbatina y una oleada de agucheros no se hicieron esperar para el cuadro local. El plantel está escaso, no hicieron buenas contrataciones, tuvieron la oportunidad, pero las aprovecharon. El último ya mejoró el descenso, sería una vergüenza ya clasificar con este equipo. Sí, yo creo que todo el mundo traía la idea de que iba a ser una goleada, se jugó bien, creo que los cambios fueron muy malos, yo creo que ya Roberto cumplió su tiempo, la directiva debe de pensar en el futuro, el estratega de Monterrey hizo buenos cambios, metió a buenos jugadores, a final de cuentas fueron los que le dieron el resultado. Con imágenes de José Hernández, informó Axel Sierra, en secuadratina. Grupo de Oro, presentó.